¿Qué ha pasado con los usuarios de redes sociales en Nicaragua tras el triunfo de Cheney Palacio en Miss Universo? ¿Cuáles son los mensajes predominantes? Las distintas comunidades de nicaragüenses en las redes sociales se están manifestando profusamente, pero a unos niveles muy altos como nunca antes visto, ni siquiera durante los eventos del 2018. Esto debido a que están participando una nueva generación de nicaragüenses que está más implicado en las redes sociales más que los que estaban en el 2018. Es un evento histórico que les hace participar en todas las redes, en Twitter poniendo tweets, en Facebook poniendo estados y dándole muchos me gustas a todas las páginas que mencionan a Cheney dentro del país y fuera del país. Y también el evento en redes sociales es muy alta la participación porque se involucra TikTok, que en la época del 2018 no estaba. También hay detractores. ¿Quiénes son? ¿Cómo se identifican? ¿Y cuáles son sus mensajes? Los principales detractores de Cheney son un grupo menor, pero que por su significancia política es válido de mencionar, que son las redes sociales orteguistas, la comunidad de redes sociales orteguistas donde están los militantes. Lo más significativo que hemos encontrado en el análisis es que hay un enfrentamiento entre los mismos militantes orteguistas porque un grupo cree que Cheney's Palacios y su triunfo en Miss Universo es parte de un plan orquestado por el imperio para acabar con el gobierno de Daniel Ortega y hay otro grupo de militantes orteguistas que quieren reclamar el triunfo de Cheney's y participar gozosamente del evento y no le miran ninguna paranoia. A este grupo se le suma el grupo de los simpatizantes del gobierno, estos simpatizantes que no son militantes del Frente Sandinista, ni de Juventud Sandinista, ni de la Red de Jóvenes Comunicadores, y estos simpatizantes, como no pueden ser controlados por Rosario Murillo, estos simpatizantes van por la libre y tienen un relato reivindicativo sobre Cheney's, la celebran, la quieren para ellos, la quieren ver, la quieren celebrar y no quieren callarse a pesar de que la orden por parte del régimen y por parte de la estrategia de comunicación política de Murillo es silenciar el nombre de Cheney's. Ese es quizá el dato más importante de toda la política del régimen sobre Cheney's Palacios, es no nombrarla con su nombre propio. Rosario Murillo despotricó contra la celebración en Nicaragua por el triunfo en las redes sociales. ¿Qué impacto ha tenido su mensaje de odio en el debate de estas redes sociales sobre el tema de Miss Universo? Se ha querido entender que este discurso de tantos adjetivos calificativos sueces, agresivos, por parte de Rosario Murillo, se ha querido entender que es contra los opositores, pero porque no se han dado cuenta de lo que está pasando dentro de las redes sociales orteguistas y los simpatizantes del Frente Sandinista. Esas palabras van hacia ellos porque se les está organizada una rebelión, una auténtica rebelión, en donde todos estos usuarios de redes sociales, mayoritariamente jóvenes, mayoritariamente mucho, no obedecen, no están obedeciendo al silenciamiento que quiere Murillo, de manera que se le está descontrolando y vamos a ver cómo puede controlarlo. Milred, ¿y qué impacto tiene ese mensaje de odio de Rosario Murillo entre sus fanáticos? ¿Cómo se replica en las granjas de troles y qué alcances tienen? El impacto en el grupo de militantes es que todos se han silenciado, pero eso no significa que estallaron, que estalló la rebelión. Entonces se silenciaron porque ellos consideran que es parte de la disciplina partidaria. Los militantes, que son un grupo muy reducido, pero luego están los simpatizantes del gobierno que participaban de alguna u otra manera, dándoles me gusta a todo lo que se ponía e incluso acudían a las actividades en físico y toda esta gente está súper alterada y perturbada y el impacto es de muchísimo enojo contra Rosario Murillo y el régimen de Ortega porque sienten que les están robando a su mismo universo. La gente siente que el régimen no quiere celebrar a lo más grandioso que les ha pasado a ellos y a toda Nicaragua. Entonces no los puede controlar y ayer todavía había muchísimos contenidos sobre Cheney's y ahora han disminuido, pero entre los que hablaban más. Pero la gente sigue hablando muchísimo. Fíjate que hay una cosa súper importante y es que hay centenares de videos en TikTok donde la gente se filmó durante el triunfo de Cheney's y vos mirabas que era gente, es decir, no eran gente de la oposición organizada ni nada, eran gente de Nicaragua, de los de calle, ¿verdad? Y toda esta gente está en contra de que no quieran darle el valor a Cheney's solamente porque no se puso la bandera roja y negra que ellos querían. Sí, para finalizar, ¿cuál es el comportamiento de los usuarios en Nicaragua que no replican los mensajes de la dictadura? Es decir, ¿qué publican? ¿Publican cosas en contra de la dictadura o ya no publican nada sobre política? Hay una estrategia que están utilizando muchísimos nicaragüenses que es la de utilizar cuentas anónimas que no son cuentas falsas. La distinción entre las cuentas falsas es que yo intencionalmente utilizo una cuenta falsa pero para denigrar y atacar a un objetivo en específico. En Nicaragua la gente utiliza cuentas anónimas que son cuentas de esas mismas personas pero sin su nombre, sin su apellido pero que entran por las ganas de participar dentro de las redes sociales y para poder ver sus videos de YouTube para poder entrar a sus TikToks y todo. Entonces esa participación, la expresión que vemos por ejemplo en las redes potentes como Twitter donde está todo el relato político es bastante alta por parte de los nicaragüenses exiliados toda la diáspora nicaragüense en todas partes del mundo y también algunos nicaragüenses al interior participando con sus cuentas anónimas pero luego dentro de Nicaragua la gente está participando en todas las actividades de las redes sociales y lo más importante que hemos encontrado es siendo una masa de gente tan grande que tiene cuentas en las redes sociales no participan con los contenidos del gobierno no hay, no, no, todos lo podemos ver que cuando lanzan un programa donde aparece Rosario Murillo se conecta muy poca gente ¿dónde está toda esa gente? Entonces a veces queremos medir el nivel de participación por algo efectivo y también nosotros estamos midiendo por qué no lo hacen y es que no participan dentro de esa estrategia quieren participar en las redes sociales y que los dejen tranquilos pero el régimen insiste en querer controlarles a todos ellos veremos quién gana ahí si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube